a Marta, porque él es el que está sosteniendo Pero nos tomó el pelo Marta Figueroa este fin de semana. Claro, porque bueno, una de las cosas que se esperaban en Bellas Artes era el que se cumpliera la última voluntad de doña Silvia Pinal. Una de sus últimas peticiones en vida fue que Luis Miguel el padre de su bisnieta le cantara, ¿no? Y entonces empezaron las especulaciones, empezó a decir que sí lo haría en Bellas Artes, finalmente no lo hizo, y no sólo eso, sino que aquí lo que llamó la atención, pues es que había un video que se convirtió en un video fake que Marta Figueroa compartió en sus redes sociales, donde supuestamente había llegado a la una y media de la madrugada a cantarlo, a hacer acto de presencia en la funeraria y se veían las camionetas y las luces así de cuando va a llegar Luis Miguel que no quieren que que grabe nadie pero parece que ese video era de otro momento y no de la funeraria porque Iván Cochegruz Pinal Cochegruz Pinal que es un Pinal él Efigenia Pinal también Cochegruz Pinal el que le gritaba Alejandra Alejandra ay el de Chilmen no like el de Chilmen no like y entonces dale que arrastrados son unos ay ya sé y entonces Iván Cochegruz dijo que que no que Luis Miguel no estuvo que hubiera avisado y que el protocolo que hubieran tenido que tener pues era un gran protocolo pues que charlatán a la Marta está de moda la palabra está de moda la palabrita te puede demandar charlatán no viste que andaba que anda demandando a este creo que va a demandar a Beto Tavira ¿quién? Marta Marta Figueroa ¿por qué? el del libro de Luis Miguel ajá que porque supuestamente la la puso en algún fragmento del nuevo libro y que que no es cierto lo que ahí dice que dijo y dijo que le va a demandar pues si no charlataneó con eso del del compartió dos fake news compartió que Luis Miguel cantaría en Bellas Artes y compartió un video donde supuestamente había acudido en la madrugada a la funeraria se la chamaquearon a mi Marta Figueroa charlatana charlatana ya no le diga charlatana que te va a demandar Jesús y luego hay uno que yo no te voy a llevar cigarros va a sacar muy oye dice por aquí que con razón mira es que te digo que está de moda la palabra que con razón con razón que con razón Marilín Cote dijo que Laura Pausini era su amiga pues las dos son charlatanas ah pues Laura Pausini con eso de que no canta Marta Pinal no Marta es gallego Baster y mi Abdel si ella es es de la familia de Mickey sí 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 o bueno Centeno porque Centeno es charlatana ay otra vez ya para Jesús detente bueno vamos con este lo que sucedió en Bellas Artes por supuesto Pinal lo que sucedió en Bellas Artes lo que sucedió en Bellas Artes un homenaje verdaderamente merecido que una mujer de este calibre pisara en su último momento en la despedida terrenal pisara ese recinto maravilloso pues aquí estamos viendo imágenes no mira vamos a ir viendo ahí está como la van bajando estas imágenes son las oficiales de la página de Bellas Artes ok estas las subieron en la página de Facebook de Bellas Artes oficial y mira aquí estamos viendo ya en la primer guardia no de honor ahí es donde hubo una confusión porque el programa del evento había un programa que decía que la segunda guardia la primera era por sus de sus hijas no y nietas no pero en la segunda iban a las nietas en la segunda ahí nada más debieron estar Alejandra y Silvia Pascual ajá y en la segunda y la gente de cultura creo que estaba programado que iban a estar y en la segunda guardia decía Frida Sofía ya que no estuvo ahorita vamos a hablar de eso pero entonces y Luis Enrique y Luis Enrique ahorita también vamos a hablar de eso pero digo Luis Enrique no estaba programado no desde el programa no estaba y luego acá está mira aquí está en el discurso que dio Silvia Pasquel que fue la la primera integrante de la familia que da el discurso muy emocionalmente este conmovida no estaba muy fuera de de su centro porque hasta la respiración se escuchaba muy agitada fue un discurso desde mi punto de vista raro ¿por qué? porque no habló de Silvia Pinal demasiado político ¿no? exacto no habló de Silvia Pinal en el discurso que da la Pasquel el discurso era enfocado en el agradecer a todos a todos los políticos que intervinieron en este homenaje claro entonces una cosa muy extraña porque escuchabas nombres y nombres y nombres de gente que no tienes la menor idea quién es ¿no? porque aparte es un nuevo gobierno y entonces ni siquiera estamos identificados con los con los que forman parte de ¿no? todavía no nos aprendemos sus nombres entre ellas está la hija de Claudia de casa es la la de la Secretaría de Cultura ajá la principal la que la que abrió todo el el homenaje y entonces pues estuvo raro ese discurso de la Pasquel no sé bueno es que luego lo comparas con el de Alejandra Guzmán que fue totalmente natural emotivo y sin leer pues sí hay una gran diferencia y luego también el de pero vamos con el de la Guzmán porque el de la Guzmán era como más de rendirle homenaje a su madre o sea no tienes ahí a una desconocida tienes ahí a la madre a tu mamá a quien al ser humano más allá de la artista y eso es lo que a mí me gustó del discurso de Alejandra Guzmán me parece un discurso verdaderamente emotivo sentido muy muy desde adentro muy pues como como uno hablaría en un momento así no yo estos discursos por ejemplo que son muy pues casi es una tradición o es muy común en los funerales en los Estados Unidos no este seas famoso no seas famoso como que se estila que la gente se pare y diga algo sobre la persona que está ahí no de cuerpo de cuerpo presente y entonces en el caso de la Pazquel pues la verdad es que no sentía yo parecía un un evento político más que un evento de que tienes a tu mamá ahí por supuesto también de las mejores Michelle no en hablar su discurso su speech fue un discurso también muy 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 emocional pero fíjate que a mí me decían una cosa si a alguien si alguien esto me lo contó alguien que conoció a doña Silvia y que pues que sabía perfectamente los cómo pensaba doña Silvia Pinal que si a alguien quiso en vida Silvia Pinal fue a Michelle y si alguien fue querida por Silvia Pinal fue por Michelle ok o sea Michelle Salas fue súper unida a su abuela fue la consentida de la abuela aunque luego dice ay es que no hay consentido no siempre hay un consentido y Michelle fue la consentida de 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 su abo ¿no? y se notó porque también su discurso me parece que fue desde desde la experiencia desde el desde el cómo viví ser la bisnieta de un personaje tan icónico pero de una gran mujer que a ella la cuidó y la protegió muchísimo ¿no? ¿cómo ves? me gustó mucho y también el de Stephanie Salas me gustó que no leyó me encantó que no leyera como su mamá ¿no? bueno pero pues cada quien le ganó la emoción y a lo mejor tuvo que leer pero Stephanie Salas habló de cuando Silvia Pinal era una estrella y ella era una niña y entonces iban a comer algún restaurante y le pedían fotos y le pedían autógrafos y entonces ella no entendía qué era eso y por qué no las dejaban comer hasta que después su abuela pues con su ejemplo le enseñó que era un lo que es ser una estrella era el deber y que se debían al público que era la anécdota que yo platicaba que ni de compras la dejaban ¿no? nunca la dejaban a doña Silvia y luego la que han criticado mucho a la que han criticado es a María del Sol ¿por qué? la criticaron mucho en redes que porque la canción que cantó pues parecía más una promoción para ella que otra cosa porque no cantó una canción es una canción que ella compuso recientemente que hace unos 2-3 años cuando murieron recordarás que se murió casi toda su familia de golpe sí claro y la ah pues la canción que cantaba en Grandiosas ¿no? ajá que habla de duelo y de pérdida esa es la canción que cantó ahí pues estaba de acuerdo al momento pues a la gente no le gustó no le gustó porque aparte como ella canta muy gospel tampoco eran complacencia cantaba cantaba como con cierto gritito ahí muy característico a la mejor a doña Silvial si le gustaba pues sí ella no estaba en el programa ella fue una sorpresa de repente cuando dicen María del Sol va a cantar dije ahora pues si no estaba ¿no? quién sabe quién lo decidió de último momento este aquí estamos viendo la verdad es que hubo mucha gente que se quedó con ganas de entrar porque fue muy breve el o sea la entrada al público fue breve 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 sí porque en otros homenajes dejan el ataúd horas y horas con Juanga con Juan Gabriel para que la gente entre bueno en el caso de Juanga en las cenizas para que la gente entre pase y rinda su respeto con José José con José José con María Félix con muchos en ese caso ya no están ahí los familiares no los familiares pues van nada más van al homenaje van al homenaje eso faltó bueno pues te digo tampoco son complacencias como te digo entonces cada homenaje bueno que siempre hay gente muy muy peculiar ¿no? en estos eventos y entonces me contaban que por ejemplo a Milenio les tocó entrevistar no sé si salió al aire porque lo que me platicaron estaba o sea es alguien que sí entrevistó pero no sabemos si salió al aire si salió me dicen porque al parecer entrevistan a una a una fan y entonces ella arremetió contra contra la familia Pinal dijo que que eran unas interesadas unos interesados hijos que no eran sinceros que eran de lo peor y luego cállate los ojos que este no solo no solo eso dijo de los ¿cómo se llama? de los de los hijos exacto sino que también la Pinal no era la última leyenda del cine mexicano que había otras que estaban vivas como Ana Luisa Pelufo como Elsa Aguirre a eso fue al funeral te lo juro a eso fue la señora la versión me lo mandaron en pepe pedazos ¿te acuerdas aquella señora tan carácter tan folclórica del sí pues otra vez José José otra vez fue alguien allá a generar ruido este aquí estamos viendo esta es una de las imágenes más conmovedoras es al final del del evento donde ya todas las Pinal este matriarcado se junta ¿no? para abrazar a el féretro para despedir a la gran Silvia Pinal si estuvo conmovedores ese momento fue uno de los momentos más este pues más conmovedores conmovedores ¿no? yo creo que mucha gente lloró con este homenaje que le hicieron a la Pinal claro y luego por ejemplo Luis Enrique ¿por qué no estuvo Luis Enrique? según dicen estaba indispuesto ¿no? según las declaraciones de Efigenia asistente personal de doña Silvia y también de las declaraciones de Iván Cochegruz pues él no estaba en condiciones óptimas no se sentía con la fuerza para asistir a este a este homenaje parece que emocionalmente que si lo vimos en la conferencia de la funeraria en la funeraria lo veíamos muy mal si se veía mal este emocionalmente y parece que esa fue la razón fíjate que curioso ¿no? o sea todas las demás o sea fueron todas bueno a excepción de Frida pero todas las demás ahí estaban y Luis Enrique no este pero bueno pues esto finalmente pues se demuestra el matriarcado ¿no? ahí las mujeres son las fuertes y las empoderadas porque los hombres pues exacto brillan por su ausencia como en este caso qué bueno que no fue Enrique Guzmán eso que hubiera sido ya es que fue al hospital no sé si a la funeraria pero aquí al Bellas Artes no no fue en ese sentido siento yo que ha sido una falta de respeto en estos últimos días se han subido muchas entrevistas de Doña Silvia y si hay algo en común de la época en donde Doña Silvia era una mujer con la historia muy clara por así decirlo ¿no? sin ninguna enfermedad cuando ella hablaba claramente y conciso lo dejaba muy muy contundente Enrique Guzmán no era de sus personas favoritas no lo fue del resto de su vida no fue una persona grata para Doña Silvia Pinal la gente que la conoció de cerca lo sabe por eso me sorprende mucho que sus hijos aún sabiéndolo lo envolvieran en la en la dinámica familiar lo vimos en algunas ocasiones en unas fiestas recientes acudió al hospital es decir es extraño sabiendo perfectamente que Enrique no era bienvenido en el hogar de Silvia Pinal le abrieran las puertas cuando ya Doña Silvia no tenía esa fuerza y esa claridad mental para decir Enrique no entonces desde ahí ahora ahorita decías una cosa el gran ausente Luis Enrique Guzmán pues sí pero también creo yo que los grandes ausentes fueron muchos personajes del espectáculo o sea fue un homenaje en donde había tres cuatro figuras o sea estaba Patricia Reyes Espíndola Laura Zapata fíjate que yo pensé que eso iba a ser una alfombra roja de celebridades por todas las personas que conoció Silvia Pinal en la en la tele en el teatro en el cine en la política en la anda ayudó muchísima gente yo creo que faltó y Tati Cantoral por ejemplo que la hizo en la televisión faltó que te gusta Verónica Castro Lucía Méndez las grandes figuras estuvieron con José José estuvieron con otros con Juan Gabriel y con Silvia Pinal que era como la matriarca de la farándula aparte la hipocresía de subir en redes sus fotos todo el tiempo de ay es que me decía mamá es que yo le decía mamá es que era yo hablaba con ella y donde estabas y donde estabas en el homenaje o en el funeral porque no o sea yo no vine a la señora esa tan emblemática de la señora que era que siempre se ve mala María Prado María Prado se llama la de aquí yo no la vi si hay tantas gentes que salieron en mujer por años y años es que el espectáculo es así o sea la apariencia pero bueno es que también hasta por la apariencia para que me vean ahí en el funeral pero ni por eso porque la apariencia ahora es redes sociales ay subo una foto ya con eso oye espérate muchos de los que hicieron sus carreras gracias a mujer casos de la vida real donde estaban donde estuvieron a mi si me brincó eso esa parte no la entendí mucho este no entendí porque estaban ahí porque además fue una mujer que se dio a querer mucho es que en los funerales no es por invitación nos están diciendo que no los invitar pues no no es por invitación ustedes creen que la pasquilla tenía voy a invitar a lo mejor en bellas artes pues si no pero en el funeral llegan los que claro les nace y no pues si exacto no eso no es por invitación porque además se subió en redes sociales Alejandra Guzmán subió en donde iban a estar los restos donde iban a estar este como se dice el 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 funeral claro no 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 ahora fíjense que a mi me llamó la atención algo que la transmisión de televisión azteca pues estuvieron transmitiendo este en primero venga la alegría ajá que que tiene su emisión de fin de semana y cuando ya iba a llegar el cuerpo a bellas artes iba una iba a una fusión pepillo dicen pepillo tampoco fue el gran amigo exacto yo no entiendo ni al funeral ni al ni a bellas artes está bien que no vaya a los hospitales por prudencia pero al funeral claro que lo iban a dejar entrar pues vas y te despides no este y entonces hubo esta fusión de ventaneando venga la alegría para para hacer la transmisión de lo de bellas artes pero sin flor rubio resulta que a flor rubio la hacen a un lado flor rubio si estuvo en la transmisión de venga la alegría pero a la hora de que se fusionan con ventaneando solo van ricardo cazares y sergio sepúlveda y los la mera mera de los espectáculos no estuvo exacto y los reporteros de venga también estaban en la transmisión de ventaneando fue un desaire que pues ahí se se dio en la pantalla de televisión azteca fue muy claro que al equipo de ventaneando no le viene bien transmitir con flor no quieren transmitir con flor rubio la vetaron pobre flor sí entonces la hacen a un lado cuando ella es la encargada de la sección de espectáculos junto con ricardo y no sergio sepúlveda no 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 a sergio no le correspondía estar ahí le correspondía a flor rubio ahí se demostró el poder que tiene la chapoy claro que dijo aquí no aquí no 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 decir que la virgencita se robó a mi papá sí exacto que bueno pati chapoy no llegó al tampoco al funeral mandó una una corona no pero no llegó apenas hoy está en ventaneando pero no alcanzó a llegar a lo de a lo de silvia pinal que por cierto hablando de 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 estos arreglos que se mandan como criticaron a gloria trevi también no que si era las flowers sí que si las flores eran muy sencillo que que ay bueno ningún chile les embona el de luis miguel por exagerado y por el nombre tan grande que supuestamente porque en un nunca han ido a un funeral así son así son de ese tamaño los los al el nombre de la persona que manda la flor pues es que el la el listón es del tamaño del arreglo y entonces el tamaño de letra pues es más grande más grande muy grande claro así son los funerales exacto y luego este que más que más pasó vamos con Frida Sofía Sofía la gran ausocente buscas porfa el mensajito de Frida en redes sociales la publicación esa donde cuenta como más anécdotas pero sobre todo pues mucha gente la esperaba como esta gran reconciliación con su madre Alejandra Guzmán mucha gente esperaba esta imagen de ver a Frida Sofía abrazando a su a su madre en un momento tan doloroso ¿no? como es la pérdida de doña Silvia pero finalmente no sucedió Frida Sofía no llegó a México aseguran que porque era un fin de semana muy complicado por el día de acción de gracias donde mucha gente viaja a Estados Unidos a ver a sus familias y el regreso del fin de semana después de de la cena no permitió que tuviera Frida Sofía esta este encuentro eso es lo que dicen pero ella aprovechó las redes sociales sí bueno también la aprovechó para hacer como una aclaración alejada siempre estuve pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles mi hermana Natasha y mi abuela Pinal gracias por amarme tal y como soy por ser la paz en pleno caos por nuestras noches de películas y novelas yo obsesionada que estaba con poder ver los episodios que no habían salido de Ramona en la mega tele cuadrada así de las de antes pero gigante y comiendo avena después de un día larguísimo de andar corriendo en los foros en donde mi abue grababa casos de la vida real y andarme probando todo su maquillaje y vestuario cuando o cuando me cachó en su camerino en la obra Gypsy contando mi dinerito 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 que había ganado a los seis o siete años porque era una canija y me ponía a vender los boletines a diez pesos antes de la obra los domingos los que eran gratis yo creo que se refiere al programa de mano ¿no? y en Miami como hacíamos el bailecito caminando que iba de Dim a Dará hace como una una pues notas de sol ¿no? por todo Val Harbor con las bolsas de las compras y la gente así de pone algo como de una carita feliz Acapulco jugando Monopoly y en la alberca y las navidades siempre en tu casa lamento mucho que nuestra última navidad juntas fue hace mucho pero esta navidad la pasaremos juntas porque sé que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre y eternamente tu alma tú en alma y espíritu serás mi guía te amo y gracias 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 es el mensaje que publicó Frida Sofía en su red de Instagram pues en alusión a su abuela Silvia Pinal lo que me llama la atención es el alejada siempre estuve pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre y por el cual muchos han dicho que no hay reconciliación con Alejandra Guzmán como tanto se ha dicho sí como que sigue teniendo muy presente este rechazo y sobre todo este no respaldo a sus declaraciones donde pues acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberle hecho tocamientos y su madre Alejandra Guzmán dijo no creerle ¿no? eso continúa ese dolor continúa esa historia no ha terminado y todos tenemos la duda de si hay reconciliación o no pareciera que no pareciera que no pareciera que sí no sé pero pues no hasta hasta que no las veamos juntas no se va yo siento que existió la comunicación no la reconciliación y Alejandra lo tomó como un ay me exacto o sea es muy distinto es muy distinto comunicarte para despedir a tu abuela que reconciliarte con tu madre por no haberte creído en tu denuncia de abuso es muy distinto a ver vamos a ir con dos grandes polémicas en esta historia porque para eso estamos para eso estamos para ponerlo también los momentos incómodos ¿qué tal el momento de Rafael Inclán cuando va a la funeraria y declara que el Silvia Pinal no era una mujer bonita esto dijo en la funeraria en la funeraria dijo no era una mujer bonita era una mujer atractiva ay 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 y entonces el comentario pues no ha sido muy bien tomado por la gente en internet porque pues es un comentario bastante peculiar y innecesario ¿estás de acuerdo? ¿no? entonces la gente dice ay pues habló el galán de México ¿no? habló el hombre más guapo de este país dicen algunos que no entendió nada con lo de la presidenta hace poquito dio un comentario muy desafortunado ¿no? de la presidenta Claudia de México ¿no? de cuando recién ajá que fue un comentario bastante malo que se tuvo que disculpar que por primera vez un ama de casa o algo ajá vamos a tener un ama de casa por seis años eso fue lo que dijo y ahora dice que doña Silvia Pinal no era una mujer bonita ahora ya lo hemos dicho aquí para empezar la belleza es meramente subjetiva pero además era inecable la belleza de doña Silvia o sea lo que sucedía con doña Silvia es que y lo decíamos el otro día como alguien podía ser muy bonita y muy simpática entonces eso en esa época de oro del cine mexicano no se daba mucho existía esta esta creencia de que las bonitas tenían que ser inalcanzables que las bonitas tenían que ser altivas y que tenían que ser mamonas y esto no fue así o sea doña Silvia no fue así entonces eso creo que la hacía doblemente valorada ¿no? porque era muy simpática y muy chistosa en las películas como el inocente pero que tenía que ver el físico de doña Silvia Pinal en una declaración o sea pues viejo ridículo se habla del se habla de la pérdida se habla de que tanto influyó en su vida no tanto de su físico si era bonita o no era bonita exacto ridículo fantoche ay no señor que usted muy mal usted muy mal señor cuanta atrevida dice por aquí Tania Lugo la verdad exacto inclan muy guapo dice hasta la vista baby ok bueno y espérense les tengo un chisme del que mentiré y ahí les va porque en los funerales también hay chisme no no me digas oh sí oh sí oh sí oh sí entonces resulta que me vengo enterando recuerdas que el viernes en Televisa le hicieron la revelación de la de las este cómo se dice de la placa de la placa a doña Silvia Pinal no eran huellas era una placa era una placa ahí estamos viendo mira la plaquita y ahí está y entonces decíamos a ver qué raro que no hay ningún representante de la familia Pinal ahí bueno ustedes tienen que saber varias cosas este chisme es exclusivo del Alexito resulta que punto número uno y muy importante esa placa no es nueva esa placa ya estaba al igual que hay muchas en la plaza de las estrellas de Televisa y la quitaron y la volvieron a poner o qué pues sí pues algo así para hacer el para hacer el para hacer el para la faramalla no esa placa ya existe ya hay varias más que existen ahí la gente que está en Televisa podrá corroborar mi información esa placa ya existe como no iba a haber de Silvia Pinal claro pero qué creen es que todo tiene hay una todo hay una razón en Televisa lo hacen para darle su palmadita a Silvia Pazquel porque resulta que ellos querían que como pasó con Chespirito llevaran el cuerpo o sea ellos sí querían hacerle un homenaje con el cuerpo presente de doña Silvia ok no así no un homenaje como el que vimos donde pues no había nadie de la familia y tampoco el ataúd ella estaba en la funeraria y a la par estaban haciendo esta faramalla en Televisa pero Silvia Pazquel los mandó a la no quiso y ustedes dirán Alexita pero por qué la Pazquel los mandó a la dingiriring pues por una razón muy sencilla porque en los últimos años fueron muy y un lejos con doña Silvia Pinal claro y yo es que yo me enteré de muchas cosas yo me enteré que a doña Silvia fíjense nada más la atrevidad resulta que a doña Silvia los ejecutivos ya se negaban a recibirla los últimos años los últimos años se portaron muy mal con doña Silvia Pinal no le abrían la puerta de sus oficinas no platicaban con ella hicieron cosas que no fueron correctas y ellos lo saben esto que estoy contando aunque luego digan que no los ejecutivos de Televisa lo saben muy bien no fueron las personas más amables con doña Silvia Pinal y por esa razón Silvia Pazquel dijo no no voy a llevar el cuerpo de mi madre cuando ahí en esa televisora no se portaron chilos los últimos años de vida de la leyenda Silvia Pinal entonces que ahí les tengo el dato esto de la develación fue una farsa porque esa esa placa ya existía ahí y dos solo para estar en el momento correcto para subirte al tren del mame para subirse al tren como todo mundo como todas las cadenas es que que feo te hago menos durante tus últimos años de vida pero cuando ya no estás y cuando ya está el rating de todas las cadenas entonces si te aprovecho y quiero que me traigan tu cuerpo exactamente este oye también Camila a Camila Valero fue de las pocas a la bisnieta que ella es hija de de Stephanie a la de las bisnietas de doña Silvia esa la que de la que sí criticaron su discurso yo digo porque fue un discurso es que lo que sucedió es que venías de una emoción tras emoción o sea sale está la pasquel que no puede ni hablar no está con la voz entrecortada y no puede ni respirar porque leído no si se emocionó muchísimo no puede ni respirar no sé se escuchaba la tomada de aire luego aparece Alejandra Guzmán con un discurso precioso luego Michelle Sala también Stephanie y cuando llega el turno de Camila Valero fue como un entiendo entiendo también al público porque esto era un evento público no entiendo que la critiques ni que la ataques pero entiendo tú como sentir que vas así con una emoción en el homenaje y de repente bajó porque porque Camila no lo dijo con este sentimiento lo dijo con cierta frialdad digamoslo así que fue muy crítica en redes sociales pero ya habló del tema mira aquí tengo una captura donde dice me siento muy triste hoy quizás el día más siento que me está cayendo el 20 de todo lo que vivíamos la semana pasada les quería contar por aquí que como muchos mi visa no se perdía Juana me lo contaron sus enfermeros y no saben lo que sentí toda la vida viéndola ver sus telenovelas y ahora saber que antes de partir vi una en la que yo estaba le enseñé fotos de mi personaje y estaba encantada son recuerdos que siempre me voy a llevar ahora estoy revisando sus películas y me siento tan inspirada por ella por su sencilleza al actuar su frescura se ve que se divertía disfrutaba y respetaba el set tengo muchos pensamientos ahora que me hubiera gustado decir en el homenaje no planeé un discurso y mi cabeza estaba muy nublada pero me alegro de haber dicho algo aunque sea gracias a todos por estar ahí siempre es que si la criticaron mucho porque insisto venía de mucha emoción y el público quería más pues sí pero pues somos humanos cada quien muestra sus emociones como a lo mejor se bloqueó como dice claro y además no todo mundo somos iguales y finalmente tampoco era una telenovela cada quien podía ser libre de hacer lo que quisiera pero la audiencia tú sabes no perdona querían una telenovela con llanto de principio a fin y cuando llegan a la bisnieta pues no pasó lo que la gente quería así a grandes rasgos esto es lo que sucedió en el homenaje a doña Silvia Pinal arrojándoles datos de los que ustedes no vieron en pantalla o no notaron en pantalla creo que era importante comentarlo era importante resaltar todo esto sucedido también tras bambalinas yo quería que entendieran por qué en Televisa se hizo este evento así por qué en Televisa pasó pues porque Silvia Pazquel no permitió que el cuerpo de doña Silvia fuera las instalaciones de Televisa entonces para hacer la faramaya y para estar en los grandes eventos se inventaron porque si ya lo tenían no es que vamos a hacer la plaquita y la vamos a poner ahí ahora es raro que la Pazquel tenga estos estirones con Televisa cuando ahorita hace una telenovela en Televisa está trabajando en Televisa en este momento y yo más que nada digo que tal vez sí o sea entiendo esta parte de es que ya no la trataron bien pero también que hubiera querido doña Silvia o sea a lo mejor doña Silvia si hubiera querido si hubiera querido porque ahí trabajó cuantos años ahora yo creo que a donde hubiera querido ir y creo que no la llevaron es a su casa ¿no? no a despedirse de su casa donde vivió más de 60 años una casa que construyó poco a poquito porque no fue un construir rápido sino lo fue haciendo de una manera tan tan pues tan como las madres mexicanas ¿no? con los recursos como iban saliendo yo creo que hubiera estado bonito que hasta la tuvieran ahí unas horas velándole en su casa para ellos nada más frente al cuadro frente a su casa su comedor su alberca sí que además una casa decorada por completo por su ex marido Gustavo Alatriste ¿no? que le decía japonesa y entonces la decoración es inspirada en la cultura japonesa sobre todo pues lleno de recuerdos para yo creo que eso sí le quedaron a deber a la señora claro ¿no?